nos conocemos tuve la misma sensación que gusto tener como invitado especial a nuestro people vip a iván holster quien es el encargado de vestuario de una gran producción que ya pronto vamos a estar disfrutando es una proyección una producción histórica se trata del extraño retorno de diana salazar y bueno iván está encargado del vestuario del vestuario de personajes tan famosos y tan icónicos como angelic boyer sebastián rulli entonces aquí te tenemos para que nos cuentes un poco cómo ha sido esta adaptación y bueno es una producción inspirada pues en el éxito total de los años 80 con lucía méndez de protagonista y ella fue todo un referente de la moda iván porque también esta producción tenía que ver con eso entonces cuéntanos cómo estás haciendo cuál es la inspiración y bueno hablando del proyecto original lo tomamos como referencia para ver más o menos cuál era como el la estética que usaban en ese momento lo que se decidió en este proyecto es que no fuera una estética tan apegada al sobre todo hablando de la época que para tan apegada al siglo 16 sino que fuera como una variación y un poco una alteración a lo que puede ser como documental para que se fuera mucho más atractivo en cuanto a colores telas siluetas hasta que fuera mucho más este emocionante ver estas esta parte de época que al final es de las partes más bonitas de la de esta producción no claro por eso estar que 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 el lujo y que detalle de verdad el que tienes que tener sobre todo lo que dices tú para recrear esa época siglo 17 como estás tú diciendo pues porque allí de verdad que caray el vestuario pues es lo es todo te transporta te llevate bueno y bueno como como te preparaste para esto aparte de digamos tener ese referente como es digamos un día para ti de producción y todo esto quién te ayuda de qué tan grande es tu equipo sacó como esto de esta puesta en escena de esta producción tan genial para este proyecto mi equipo fue más grande de lo normal porque vestir por ejemplo angelic para cambiar la época tardábamos como 25 minutos para cambiarla de un cambio a otro porque es poner la ropa interior poner las estructuras amarrar el corset arreglarle los vestidos y bueno angelic es es una persona increíble que siempre estuvo dispuesta y muy emocionada de la parte de época en realidad a todos los actores los que más lo que más les emocionaba era la época no digo la actualidad es emocionante también y todo funcionaba muy bien pero ya cuando estás en época te transporta tal cual te pones la ropa y para ellos era transportarse a un momento distinto de la vida no se ponían las prendas y hasta su actitud cambiaba como se paraban en el set como una persona distinta cuando estaban en la actualidad entonces y eso fue un trabajo fue también mucho trabajo buscar antes de todo de empezar las grabaciones fue todavía más el trabajo de desarrollar toda la ropa de angelic que se echa en talleres trajimos ropa de españa para vestir a todos los actores también ese es el nada muchísimas telas de muchos lugares para hacer todos los vestuarios este las gamas de colores trabajé muy de la mano con arte para que todo se viera armónico también entonces eso fue una experiencia bastante increíble y bueno para los caballeros a sebastián porque el vestuario de las gamas lo que dice es tu criolinas corsés medias en aguas pero me imagino todo lo que vamos a ver que yo estoy emocionadísima con eso y los caballeros pues me imagino que también tenían su no tan complicado como las mujeres pero si era complicado porque también los vestuarios no son cómodos o sea no son lo más cómodo porque los cortes tampoco son como en la actualidad que son holgados o que es fácil ponerte un pantalón en la playera y ya sino que por ejemplo en el caso de sebastián es poner el pantalón corto las medias porque también llevaban medias las botas que es muy complicado de poner porque tenían muchos amarres tener capas de camisa sacos así tienen varias capas mucho más que lo que usan normalmente entonces también para ellos o sea no fue tan complicado como las mujeres pero también tenía su su grado de adaptación a este tipo de vestuario también para actuar para ellos para sentirse como maravilla ahí van mil gracias por este ratito estaremos pendientes de tu trabajo que orgullo podernos conectar y bueno estamos pendientes también para otras otras oportunidades que tengamos de platicar y que nos cuentes de otros de tus de tus trabajos que haces miren yo lo que quería resaltar de esta entrevista es lo que implica la producción de una estamos allí mirando a los personajes lo que está sucediendo nos metemos en la trama y se nos olvida ese trabajo mágico esas manos mágicas mentes mágicas que están detrás creando precisamente esa ambientación que nos transporta y que tanto nos divierte entonces de verdad felicitaciones y van a todo el equipo no sé cuánta gente fue encargada de de manejar todo esto pero pero yo creo que tienen que sentirse muy orgullosos de haber logrado algo tan maravilloso y ya estaremos muy pendientes de ver el extraño retorno de diana salazar por vix gracias 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 no no